Muy buenos días, bienvenidos a ValidaTuBachillerato.com, líderes en pruebas ABERICFES. Mi nombre es Beatriz Elena Sánchez. Hoy los estaré acompañando en la clase 01 del área de Biología. El énfasis de esta clase será el origen y la evolución de los seres vivos. Una de las grandes preguntas que siempre ha tenido la humanidad es ¿de dónde surgió, de dónde vino el ser humano? Existen muchas teorías relacionadas con el proceso de la evolución de los seres vivos. Tenemos dos teorías que se enmarcan dentro del pensamiento de los seres humanos. Una está la teoría sobrenatural o la teoría religiosa y la otra es la teoría científica. Esta teoría religiosa pues nosotros la hemos enmarcado dentro de nuestro sistema de creencias fundamentado en la Biblia y están las teorías científicas de las cuales pues muchos estudiosos han pensado que todo se enmarca a través de la evolución, del origen de la vida. Donde se dice que el origen de la vida surgió hace más o menos 4 millones de años, donde la tierra era una gran bola de fuego incandescente y que no había una forma capaz de sobrevivir en ella. Se dice que los primeros vivientes aparecieron en el mar, que eran seres minúsculos, microscópicos y que se fueron multiplicando y se fueron transformando. Y que luego de un proceso de desarrollo apareció una raza muy parecida al hombre actual. La primera teoría que se llama la teoría del creacionismo es una teoría que está inspirada en dogmas religiosos, es decir, en creencias, en afirmaciones, en pensamientos, donde se dice que el mundo y los seres vivos fuimos creados de la nada por la libre voluntad de un ser inteligente, de un ser divino, al cual fue llamado Dios. Cada cultura le ha dado un nombre, una denominación específica. Esa fue como la primera teoría sobre la cual el hombre enmarcó ese pensamiento de donde aparecimos nosotros. Hubo una segunda teoría que se llamó la teoría de la generación espontánea. Esta teoría fue sustentada por los pensadores de la antigua Grecia, entre los que se destaca un filósofo muy conocido que se llama Aristóteles, y este filósofo sostenía la idea de que la generación provenía directamente del barro, del estiércol, de las materias inertes, donde no sufrían ningún cambio y que solamente los procesos aparecían. Por eso se conoce como la generación espontánea. La tercera teoría habla de la panspermia. Esta teoría sostiene que la vida en la Tierra tuvo su origen cuando miles, millones de esporas, de seres minúsculos, microscópicos, estaban en el espacio, viajaban a través de él, y que al llegar a la Tierra pues sufrieron un proceso de fecundación, de autofecundación en el agua y que este proceso se debió debido a algo que se conoce como el Bing Bang, es decir, a una gran explosión que se presentó en todo el universo y que esa materia, todo ese calor, todas esas masas incandescentes pues llegaron hasta acá, hasta la Tierra, y que a partir de ahí pues entonces se generaron unos primeros procesos de vida. La cuarta teoría se conoce como la teoría de Oparín y Haldán. Esta habla que había una serie de vapores producidas por lluvias torrenciales porque la Tierra vivía procesos de transformación constantes. Para Oparín la Tierra era una gran masa de fuego que estaba en constante evolución y que al estar miles de volcanes en contacto con el oxígeno, pues entonces crearon grandes torrenciales, los cuales acumularon una serie de moléculas que al caer en el agua comenzaron a separarse y a partir de ahí vivieron una serie de transformaciones las cuales iban generando algo lo llamado como las primeras células. Todas las teorías en su momento tuvieron una gran fundamentación científica. De cada una de las teorías el hombre se ha alimentado para darle un entender a lo que ha sido la gran evolución de la Tierra. La Tierra que no es más que un ser vivo gigante, el cual se ha ido transformando a lo largo del tiempo y que como todo ser vivo ha tenido unos procesos de cambio. Nuestros momentos, nosotros como seres humanos decimos que nuestro tiempo se llaman años o edad, pero en la Tierra, esos procesos de transformación se conocen con el nombre de eras geológicas, es decir, transformaciones de la Tierra desde su momento inicial hasta nuestros días. Eras geológicas que en las cuales se han conocido infinidad de seres vivos, algunos ya obviamente extintos como el caso de los dinosaurios y otros que aún se conservan como en nuestros tiempos los tiburones o las ballenas. Sin embargo, los seres vivos han sido una de las especies con una infinita, infinita clasificación, infinitas modalidades y que el hombre para poder estudiarlas, pues ha tenido que hacer, digamos, una serie de caracterizaciones para poder entender la evolución. Es por eso que decimos que los seres vivos los podemos clasificar en tres tipos. Existen seres vivos animales, seres vivos plantas y seres vivos bacterias. Que todos los seres vivos tienen unas características particulares, o sea, decimos que son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen, se adaptan al medio donde están y mueren. Y que los seres vivos son tantos, son tan grandes, que los tenemos que clasificar en cinco reinos. Donde los reinos en la naturaleza son el reino mónera, el reino protista, el reino fungi, el reino plantas y el reino animal. Pero, ¿cómo se llegó a esa clasificación? Es decir, ¿cómo se logró entender que unos pertenecían a plantas, otros a bacterias y otros animales? Pues, han sido muchísimos los naturalistas que se han dedicado a esto. Desde la época de la antigua Grecia, donde Aristóteles, como les decía anteriormente, que fue un gran naturalista, un sabio griego, que se dedicó a empezar a clasificarlos. Pero, obviamente, no contaba con los recursos tecnológicos que tenemos el día de hoy. Y él, en su primera clasificación, dijo, bueno, o los seres vivos son o vegetales o animales. Para él, solamente existían esas dos formas de clasificación en la naturaleza. Aunque en su momento él no pudo utilizar unos criterios muy científicos, pues trató de darnos unos primeros avances a lo que nosotros conocemos hoy. El tiempo fue evolucionando y fueron muchos más los otros científicos que fueron llegando. Uno de ellos, a los cuales debemos agradecerle esta clasificación, es a Carlos Linneo. Él, un científico sueco, se dedicó a clasificar uno a uno, por medio de un método científico matemático, a clasificar el reino animal y el reino vegetal, dividiéndolo por categorías más pequeñas. Entonces, para poner un ejemplo, clasificó los vegetales, las plantas en plantas grandes, como los árboles, y los vegetales más pequeños, más simples, de pronto como los hongos. Clasificó el reino animal en aquellos animales que tenían cuatro patas, que nosotros conocemos como cuadrúpedos, y clasificó a todos aquellos animales que pertenecían o que se desempeñaban, desarrollaban su vida en el agua. Entonces, el método Linneo permitió que se pudiera avanzar en la jerarquía o en los niveles de evolución clasificatoria de los seres vivos. Tomando como base lo que Linneo había hecho, este científico, Charles Darwin, en inglés, él empezó a estudiar, a hacer un recorrido por el mundo, y empezó a mirar cómo las especies animales, la gran mayoría de las especies animales, presentaban unos rasgos, unas características, y él crea un método donde dice que todos los seres vivos evolucionamos, que teníamos unas características particulares, y él definió la evolución como un método natural, es decir, una descendencia, descendíamos todos de alguien. Las aves presentaban unas características particulares, porque su lugar de origen, o su forma de origen, tenía una característica particular, fuera en la pluma, en el pico, en el tamaño de sus alas, y que asimismo nos había ocurrido a todos los seres vivos, y que para poder lograr esa evolución, o esa selección natural, pues que habíamos tenido que tener unos principios de variación. El principio de variación número uno, donde dice que todas las poblaciones, los elementos de la población, no todos son iguales. Entonces, ponía el ejemplo de las jirafas, donde decía, usted ve a las jirafas en una apariencia muy similar, se puede decir, son jirafas, porque tienen unas características particulares, pero, si usted se pone a mirar, todas las jirafas no son iguales, por el número de manchas, por la forma de las manchas, entonces, cada ser humano, cada ser de esa población, hacía que fuera diferente. El segundo principio era el de la diferencia biológica, es decir, que estábamos asociados a que tenemos mayor tiempo de vida o menor tiempo de vida, y que eso solo lo determinan nuestros descendientes. El tercer principio, sobre el que Darwin hablaba, era el de que le transmiten, todos los seres vivos transmitimos las características, es decir, lo que nos ocurre, que de pronto un perrito sacó una característica particular del cruce de su mamá y de su papá, sea la forma de las orejas, sea el color del pelaje, o lo que nos sucedía a nosotros los seres humanos, que de pronto nuestros hijos o nuestros nietos sacaron un rasgo característico de un abuelo o de un antepasado. Entonces, fue así como este señor, Charles Darwin, dio las pautas para algo que más adelante lo conoceremos como genética. Los seres vivos manejamos una serie de clasificaciones, gracias a todos los principios científicos que estos señores nos dejaron, y que ellos son los que nos han permitido a nosotros ver que hoy pertenecemos cada uno de los seres vivos a un reino o a una especie particular, donde los reinos de la naturaleza son cinco, y se llaman el reino mónera, el reino protista, el reino hongos, el reino de las plantas y el reino de los animales. El primer reino del que vamos a hablar específicamente se llama el de las cianobacterias, que de pronto por estos días estamos afectados justamente por este reino, es de los reinos más inmensos que existen en el universo, tienen como característica que son unicelulares, cuando decimos que un ser vivo es unicelular, nos referimos a que tiene una sola célula, unicelular, y que tiene como característica que es autótrofo, autótrofo significa que el mismo, el mismo se autoalimenta, él no necesita de otros para alimentarse, el A, el C autoalimenta, y que tiene como característica que se encuentra en todo tipo de ambientes, tanto fríos como calientes, húmedos, secos, porque tiene un poder de transformación muy grande, y que una de sus grandísimas cualidades es que él no es visible a simple vista, el reino de las bacterias es inmenso, millonario, y que por lo tanto tiene un poder de transformación muy grande. Esta sería como la estructura de una bacteria si la fuéramos a ver en un microscopio, donde ella, en lo que nosotros le vemos como una cola o flagelo, es la forma como ella viaja en el ambiente, donde en todo su centro maneja algo que se conoce como el ADN, es decir, toda la información genética que tiene la capacidad de transmitir todo el potencial. Tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Obviamente en ese momento estamos afectados por una bacteria mala. El segundo reino se conoce como el reino protista. Son los que poblaron la tierra, fueron como pequeñas esporas. Para poner un ejemplo, ¿qué es una espora? Imaginémonos una esponja de cocina. Esa es como la forma del reino protista. Ellos sufrieron transformaciones milenarias. De hecho, hoy en día, todavía el reino protista se convierte en un sustento de la naturaleza, y son las algas, el universo, el mar, el agua no se puede dar, no podríamos nosotros subsistir si el reino protista no existiera, porque ellos son los grandes almacenadores de agua. Y dieron el origen a los hongos, a las plantas y a los animales. Ellos, el reino protista, que es un reino extraño porque no lo podríamos clasificar en si se parece a un animal o se parece a una planta, Este reino tiene una serie de metabolismo, digamos, de cambios en su forma alimenticia, porque él mismo produce algo que se conoce como las enzimas digestivas, es decir, unos líquidos, unos líquidos que a la vez que toman, digamos, elementos del medio, ellos lo transforman en su propio alimento para que no se haga daño. Y su proceso de alimentación se da por medio de tres momentos, algo que se llama la ósmosis, es decir, ponen su alimento encima, encima de él, bueno, malo, no importa lo que les caiga, estos seres cogen el alimento, lo toman, luego por medio de un proceso que se llama la fagocitosis, es decir, la clasificación, dejan encima lo que no les sirve y solamente introyectan a su cero, dejan permear a sus membranas aquello que les sirve y por medio de unos flagelos o de unos pelitos, ellos comienzan a transformar eso que tomaron en el líquido o alimento por medio de esas enzimas digestivas. Entonces podríamos decir que el reino de los protistas son el mejor ejemplo digestivo que ha dado toda la naturaleza. Vamos al tercer reino, que se llama el reino fungi, el reino fungi o el reino de los hongos. El reino de los hongos, que son seres, hay unos que tienen una sola célula y se llaman unicelulares y hay otros que tienen muchas células y se llaman pluricelulares. Su característica es que ellos no producen clorofila. ¿Qué es la clorofila? La clorofila es ese color verde que vemos en las plantas. Los hongos no producen clorofila y por lo tanto los hongos no tienen ese color. Si nos vamos a mirar, los hongos, casi todos ellos son de color café o tienen otros colores, pero el color verde no lo almacenan debido a que ellos no reciben, no son capaces de producir clorofila. Se dice que los hongos son heterótrofos o parásitos, porque usted siempre va a encontrar a los hongos viviendo a expensas de otros. Es decir, si son hongos vegetales, vamos a ver que son aquellas manchas blancas que le dan a los árboles o a las maticas en la parte de abajo, a las plantas, a las hojas verdes que les dan como unas especies de manchitas color blanco, esos son hongos. O también podemos ver hongos cuando a los seres vivos les dan en la piel, que son esas manchas de color blanca redondeadas en forma de moneda y eso es un hongo que vive a expensas de lo que otro ser vivo le puede producir. El cuerpo casi siempre de un hongo es de forma micelar, es decir, de forma redonda y tiene como característica que son esponjosos. Incluso cuando usted va a tocar, no es recomendable, pero si fuéramos a tocar un hongo de esos que salen en las plantas, en los que tienen de pronto el jardín, lo van a tocar y la textura es abollonada, quiere decir que ellos son filamentos tubulares, como si fueran pequeñas esponjas en los cuales ellos almacenan todo el alimento. Una característica del reino fungi o del reino hongos es que tienen la posibilidad de vivir en todos los ambientes, o sea, para los hongos no hay un ambiente específico, no, son capaces de desarrollar su estilo de vida, tanto en climas calientes como en climas fríos, como en zonas húmedas o en zonas secas. Hay hongos que son positivos y hay hongos negativos, hongos positivos aquellos que el hombre o que los seres vivos podemos incorporar a la medicina o a los alimentos, en el caso por ejemplo de los champiñones que se pueden comer, pero también hay hongos que son negativos, obviamente aquellos que transmiten enfermedades o los que son usados para las sustancias psicoactivas. Aquí podemos observar algunas formas de hongos que se presentan en el ambiente. El reino vegetal, es uno de los reinos más grandes, tiene como característica que está compuesto por organismos multicelulares o pluricelulares, es decir, que tienen muchas células, está conformado por células eucarióticas vegetales y son organismos autótrofos. Recuerden, el término autótrofo es aquel ser vivo que es capaz de producir su propio alimento y donde la característica del reino vegetal es que su proceso de transformación del alimento se conoce con el nombre de fotosíntesis. Fotosíntesis que es el proceso mediante el cual transforma o obtiene su propio alimento. Algunas características del reino vegetal es que son los únicos en todo el sistema de los seres vivos, son los únicos capaces de transformar o fabricar su propio alimento. Otra característica es que los vegetales, las plantas, no pueden desplazarse de un lugar a otro, que no tienen órganos de los sentidos, aunque son capaces de responder a estímulos del medio. Por ejemplo, lo que le ocurre a las plantas que buscan la luz del sol o particularmente los girasoles que tienen la capacidad de girarse buscando siempre la luz del sol para poder fabricar su alimento o las raíces que siempre crecen en forma inversa hacia el suelo para buscar el agua mientras que los tallos crecen hacia arriba buscando la luz. Hay dos clases de vegetales, o sea, el reino vegetal los debemos clasificar en dos partes, los vegetales que no tienen flores y los vegetales que tienen flores. Normalmente, las plantas o el reino vegetal podríamos decirle que ellos tienen como un derecho y un revés. Las hojas en la parte superior siempre las van a ver ustedes de forma muy brillante. ¿Y por qué brillante? Porque es la primera parte que recibe toda la luz, toda el agua, toda la energía. Y la parte inversa de la hoja que se llama en vez, ustedes le van a sentir si la tocan una hojita, se van a dar cuenta que está llena como de unas ramitas, de unas venitas, que son pequeños conductos a través de los cuales la planta de una forma casi mágica transforma y va irrigando a todos los lugares el agua, la luz, la energía, el CO2, el oxígeno para poder transformarse en alimento. El último reino es el reino animal. El reino animal que es el conjunto de todos los seres vivos que tienen características como que, pues, obviamente son heterótrofos, que ellos no son capaces de producir su propio alimento, donde viven a expensas de otros, donde una característica es que tienen locomoción propia, es decir, sea que nadan, sea que trepan, sea que corren, y donde ellos tienen su propio proceso de reproducción. Características del reino animal, hay unos animales que se les conoce como invertebrados, que son los que no tienen esqueleto, y hay otros que se les conoce como vertebrados, que son aquellos que tienen esqueleto o cartílagos. Los invertebrados se les conoce como gusanos, como moluscos, como equinodermos o estrellas de mar o celentéreos, y los vertebrados que son los peces, los reptiles, las aves, el reino de los animales, pues la mayoría de ellos se pueden desplazar por sus propios medios, tienen órganos de los sentidos y se alimentan de otros seres vivos. Pero, ¿de dónde salieron todos los seres vivos? Todos los seres vivos tenemos una gran particularidad y es que todos tenemos una gran información contenida en nuestros organismos en algo que se conoce con el nombre de célula, donde la célula es la parte más pequeña de la que están formados todos los seres vivos y que es capaz de interactuar de forma autónoma, es decir, la célula es capaz de realizar sola, sin ayuda, tres funciones principales, la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. ¿Cuál es la función de nutrición? Es la capacidad que tiene la célula de tomar alimento del medio. la función de relación es la capacidad que tiene de desarrollarse o sobrevivir en medio de otras y la función de reproducción es su capacidad de desarrollarse a partir de sí misma. Algunos seres vivos se componen de una sola célula y se les llama unicelulares, pero la gran mayoría de los seres vivos tenemos muchísimas y por eso nos llamamos pluricelulares. En nuestro cuerpo se dice que hay al menos 10 billones de células. Hay células de todas las formas, de todos los tamaños. Tenemos células alargadas, redondeadas, ovaladas, porque ellas se adaptan de acuerdo al espacio o a la tarea que tengan que desarrollar. Por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos células aplanadas, tenemos células con forma de resorte que son las que nos permiten movernos, tenemos células demasiado duras en nuestros huesos y si nosotros fuéramos a abrir una célula o el mejor ejemplo de célula que tenemos todos los días en nuestra casa es cuando abrimos un huevo. Cuando nosotros destapamos un huevo podríamos ahí ver las partes de la célula donde podemos decir que el núcleo es la yema, esa parte amarillita donde está contenida toda la información ahí en el núcleo, en el núcleo de una célula está contenido todo lo que nosotros somos el color de los ojos el color del pelo la forma de las uñas la estatura toda la información genética que nos han transmitido y la parte blanca del huevo que sería la clara se puede llamar la podemos mencionar le podemos decir que es el citoplasma es decir en la cual se navegan todos digamos ingredientes que hacen que nuestro núcleo se pueda alimentar de forma adecuada en la siguiente imagen ustedes van a poder mirar cada uno de los ingredientes o de los aspectos que conforman la célula donde está el núcleo el nucleolo la mitocondria el ribosoma citoplasma y la membrana celular que vendría siendo el que batalla contra todas las células contra todas las bacterias que quieren afectar el núcleo de nuestras células aquí vamos a poder ver qué es lo que se encuentra en el núcleo celular en el núcleo nosotros podemos tener todo nuestro ADN ¿qué es el ADN? es toda la información genética que nos han transmitido nuestros padres abuelos y antepasados ahí en el núcleo celular es donde se encuentra condensada toda la información que nos hace a nosotros seres individuales y seres particulares podríamos decir que contiene toda la información necesaria para controlar todo el metabolismo del ser vivo es donde está toda la información de cada uno de los seres vivos su principal función es producir y ensamblar los componentes para poder enviarle a todo nuestro organismo o a todos los organismos si lo fuéramos a abrir el citoplasma como les decía ahorita que es como la parte blanca del huevo es una contextura gelatinosa está conformada por agua porque en el agua es una sustancia acuosa en la cual el núcleo puede estar como todo el tiempo navegando y en él en el citoplasma es el punto en el que nuestro núcleo y toda nuestra información tiene como un estado de tranquilidad un estado de de estar bien cuando nosotros estamos mal cuando un organismo está mal cuando algo no le está funcionando entonces su citoplasma lo primero que hace es que comienza a secarse y esa es la primera evidencia de que algo no está funcionando de la forma adecuada en la mitocondria es la que se encarga de transportar las sustancias es decir podríamos decir que es como la que se encarga de llevar el alimento al núcleo su forma siempre va a ser como de canales como si fueran los canales por los cuales se envía y recibe mensajes los ribosomas son complejos son como pequeñas telas en las cuales se empiezan a almacenar a recoger ellas se encargan de toda la información que nosotros tenemos ella la va guardando la va guardando para luego ser transmitida esta membrana la membrana celular siempre va a ser la que le va a permitir comunicarse con el ambiente de que entre las células pueda haber un sistema de comunicación entre ellas el aparato de Golgi que es la conformación de todos los cuerpos todos los cuerpos que están conformados en nuestra célula y son pequeñas capas que van de acuerdo al tipo de células como les decía ahorita tenemos células redondeadas entonces el aparato de Golgi será para ese aspecto una forma redondeada pero si tenemos células grasas o lípidos pues entonces el aparato de Golgi tendrá la forma de las grasas porque es lo que le va a permitir a ese ser vivo poder desarrollar cada una de las funciones que necesita entonces tenemos células eucarióticas y células procarióticas donde la célula eucariótica es aquella que está definida es decir está ordenada voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo visualicen en su cabeza una célula eucariota sería al destapar un huevo sería la yema y la clara totalmente redondita así organizada bonita pero una célula procariota es como si nosotros cogiéramos esa yema de ese huevo y lo pincháramos y se nos desbaratara o sea no tiene forma todo se mezcla no tienen un núcleo diferenciado el material genético pues está digamos que inmerso en todos en todas partes existen dos tipos de células eucariotas las células de los animales y las células de los vegetales y las células procariotas pues entonces son organismos unicelulares aquí dos ejemplos de cómo son las células animales y vegetales pero todos los seres vivos a pesar de que tenemos células tenemos unos niveles de organización interno todas nuestras células se van organizando para poder cumplir con la función estamos conformados por millones de células donde los animales y las plantas están formados por un número muy 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 alto de células y que cuando tenemos tantas células pues se llaman pluricelulares hay otros que están conformados por una sola célula y se llaman unicelulares y cuando hay una sola célula esa sola célula desarrolla todas las funciones vitales dijimos que las funciones vitales son tres alimentación relación y reproducción somos como pequeñas piezas del rompecabezas donde unas van encajando perfectamente para poder desarrollar las funciones la unión de varias células conforman algo que se llaman los tejidos entonces comenzamos a mirar cómo se organizan las células cuando la célula está sola es un organismo cuando las células se agrupan forman algo que se llaman los tejidos nosotros en nuestro cuerpo tenemos cuatro tejidos un tejido conjuntivo un tejido epitelial un tejido muscular y un tejido nervioso voy a explicar qué es cada tejido el tejido conjuntivo es aquel que se encarga y lo encontramos nosotros en los ojos si pudiéramos tocar nuestros ojos sentimos que es algo abollonado algo es una mezcla como líquida y suave que tiene como función estar todo el tiempo lubricado para permitirnos la visión el tejido epitelial es el que tenemos en la piel que son grandes capas grandes capas que le permiten a la célula recuperarse el tejido muscular lo encontramos nosotros en nuestro cuerpo en las piernas en los brazos que son digamos resortes con los cuales podemos movernos y nos permiten la movilidad de todo el organismo y el tejido nervioso son pequeños 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 hilos que tenemos a través de todo nuestro organismo que se encargan de conducir las corrientes energéticas de nuestro organismo entonces cuando ya las células han pasado a conformarse tejidos y los tejidos se organizan entre ellos forman algo que se conocen como los órganos órganos que son los que conforman nuestro cuerpo entonces órganos como los pulmones órganos como el páncreas como los riñones como el cerebro como el corazón los órganos están conformados por varios tejidos que trabajan para realizar una función los músculos el corazón y los huesos también son órganos los órganos a su vez forman sistemas entre ellos se unen para poder cumplir una función específica en nuestro cuerpo por ejemplo el sistema óseo está conformado por todos los huesos que van desde el cráneo desde el cráneo en nuestra cabeza hasta la punta de los huesitos de los dedos hasta los pies tenemos el sistema circulatorio que son todas las venas y las arterias que se encargan de conducir la sangre y el oxígeno a través de nuestro cuerpo y tenemos todo el sistema nervioso que son todas las terminaciones todas esas ramitas que vemos que nos podemos golpear el dedito chiquito del pie pero lo sentimos como si fuera nuestro corazón porque son terminaciones nerviosas que atraviesan todo nuestro cuerpo los sistemas y los órganos forman unos aparatos y esos aparatos tienen unas funciones para trabajar coordinadamente y cumplir con la función que le corresponde a cada uno entonces un organismo es el conjunto de todas las células formando tejidos que a su vez da lugar a órganos y que estos órganos se agrupan en aparatos y sistemas y forman un organismo completo que lo conocemos como ser humano aquí podemos ver una organización de las células de células se pasa a tejido de tejido se pasa a órgano y de órgano se pasa a sistema o aparato sin embargo los seres vivos a partir de esto nosotros tenemos unos niveles de organización digamos ya agrupales cuando un individuo está solo se le conoce como eso como un individuo cuando ya nosotros nos unimos con otros de nuestra misma especie se le conoce como población cuando nos reunimos e interactuamos con otros grupos diferentes a nosotros en un medio específico se le llama comunidad y cuando esa comunidad interactúa con seres vivos y seres no vivos se le conoce como ecosistema y todos los ecosistemas diferentes estamos perteneciendo a algo que se llama la biosfera bio significa vida y esfera lugar donde estamos o pertenecemos en esta primera clase de biología entonces aprendimos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la evolución de los seres vivos muchachos espero que ustedes puedan complementar muy bien todo este proceso todo este proceso partiendo de la lectura también del módulo deben leer el módulo número 01 de biología tienen con esto ya las bases para poder desarrollar los simulacros de la plataforma y a su vez cualquier duda la pueden trabajar o despejar viendo los tutoriales que están en la plataforma espero que todos tengan un feliz día y hasta una próxima oportunidad de la próxima